Hola amigos, yo soy César Moreno y esto es Round Around. Y una vez más nos encontramos aquí en el medio y en el mundo de las MMA, el Brazilian Jiu-Jitsu, el Kid Boxing y las artes marciales en general. Hoy, bueno, desde un club que ya muchos conocen aquí en Bogotá, estamos hablando de Ultimate Fighting Club, y hoy tenemos un invitado especial, estamos hablando con Hugo Prado. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. Vale. Oye, Hugo, cuéntanos, hablo un poquito de ti. Cuéntanos, ¿cuál es tu origen? ¿Cómo inicias todo? Empecé un poco, un sábado cualquiera en la noche, sin nada que hacer, despachado, canaleando. Afortunadamente, puedo decir, caí en un UFC. Recuerdo que se llamaba José Aldo. Hice algunas averiguaciones y afortunadamente se quedaba con MMA y de ahí empezó todo. Entonces, haces todo con el tema de MMA. ¿Comenzaste siempre en estado con Hugo, con Pablo? Sí, y el entrenador de toda la vida, soy Pablo Hernández. He escuchado que has tenido como una vida complicada, una vida difícil, difícil. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido esa parte de ti y qué tanto te ha apoyado esa parte, qué tanto te ha impulsado para hacer el nuevo UFC con nosotros? Sí, no me creí en un barrio fácil, me creí en el sector de las cruces. Pero afortunadamente siempre he tenido el apoyo de mi papá, de mi mamá y de mi hermano. Siempre ha sido una familia muy unida. Entonces, mis viejos han hecho todo lo posible porque a mí nunca me falte nada. Tanto mi hermano como a mí, dándonos los mejores valores para que seamos personales de bien. Y independientemente de que nos quedamos, como les decía, en un sector poco difícil, poco pesado de la ciudad. Bueno, siempre tratamos de mantenernos alejados de los malos pasos, debido a la enseñanza y la clase que nos dieron mis papás. ¿Y en qué me fortalece eso ahorita? Todos esos momentos difíciles que pude haber llegado de pelado con mi familia son motivación. Porque ahorita todo esto es por ellos. Todo esto es por ellos, por mis viejos. Por algún día poder yo también llegar a tener mi familia y poderles brindar todas las cosas buenas que mis viejos les brindaron a mí. Poder asegurarles un buen futuro. ¿Son tu motor principal? Sí. ¿Aquí es todo lo que hay? Todo lo que soy yo es gracias a mis viejos. Muchas gracias. ¿11 de noviembre por pelear? 11 de noviembre en Barranquilla, mi primer pelea por título. Es un poco emocionante y también es un poco, por qué no decirlo, debe ser un poco este incómodo porque peleó con un antiguo compañero de entrenamiento. Pero somos profesionales y obviamente yo voy a entrar a hacer mi trabajo, voy a entrar por mi cinturón, voy a entrar a matar. Obviamente no quiero que nadie salga lesionado. O sea, esto es arte marcialista, es un deporte de contacto, esto no es anedrez. Pero quiero que la pelea sea lo más limpia posible y que al final todos terminemos bien, sin lesiones y podamos irnos a nuestras casas en paz. Ok. John Sartre, ¿no? John Sartre. John Sartre. ¿Qué piensas de John Sartre? ¿Cuál es tu opinión sobre él? John, he sido testigo del proceso que ha tenido. Y ha mejorado, o sea, ha tenido cambios muy, muy buenos. Ha entrenado en Alliance, ha entrenado con el profesor Ante Rectado y la de Jaguar Muay Thai, ha entrenado con Templanet UGIS y todas esas herramientas que lo han hecho cada vez un peleador más completo. Porque recuerdo que tiene una muy buena base de lucha. El profesor está completando todo el juego, lo que hace para mí una pelea mucho más interesante. Claro, pues es más completo en toda la distancia. Y ahorita acabas de mencionar un profesor que ha presionado en común y que es vigente en la actualidad. Para mí, hablando de la desnaleza, ¿cómo manejan esa situación o cómo han manejado esa situación? Porque, bueno, tengo entendido que él te hace preparación en equipo, pero también hace preparación para él. ¿Cómo logra hacer eso sin que interceda o contamine la pelea en sí? Sí, al principio teníamos como un acuerdo que habíamos hablado entre los días, como el profesor Andrés nos entrenaba los dos por aparte y no nos iba a esquinear a ningún. Pero a raíz que John requirió más ayuda del profesor Andrés, entonces yo preferí dar un paso al costado y que entonces el profesor siga trabajando con John para esta pelea. ¿Tú eres más tarde en la esquina de...? Sí, entonces me pareció como la solución más... no sé cómo decirlo, de pronto profesional, o sea, no ponerme a preocuparme por ese tipo de cosas. Y ya estoy haciendo mi campamento con el sensei Orlando de Navidad de Orlando de Tocque. ¿No te afecta que Rosal de Avila esté...? No, pues, obviamente, como te decía ahorita, es un momento un poco incómodo porque son amigos, son compañeros, pero en el momento somos, ante todo tenemos que ser profesionales, ese es el trabajo que nosotros hacemos y hacer lo que venimos. Y, pues, de todas maneras, en la esquina puede estar el que sea, pero el que va a estar acá dentro es yo. No, pues, todo no, pero... Y ahora... ¿Nos puedes contar algo de tu preparación? ¿Algo general? Algo general de mi preparación. O sea, algo que caracterice en este momento tu preparación, de manera general. Si me parece que no puedo dejar tu plan de combate, la mente no lo podemos exponer. Mi plan es. Sin embargo, sin embargo, nos puedes contar más o menos cómo ha sido tu preparación, cómo es tu día a día. O sea, la gente sabe que un peleador se tiene que entirar, pero no sabe cómo lo hace. Y a veces tienes nociones erróneas. Cuéntales cómo es tu día a día un peleador personal. Bueno, yo creo que una de las principales cosas que tenemos nosotros son... factores indispensables son el descanso y la alimentación. Por decir, en este momento yo vengo bajando de 82 kilos, la pelea está pactada en 70. Entonces no puedo seguir alimentándome como normalmente lo hago porque no voy a poder dar el peso. Entonces ya la dieta cambia desde el desayuno, entonces ya no puedo comerme 4 o 5 huevos con salchicha y pan. Entonces ya toca huevos con avena o avena sola o con fruta. Empezamos así. Después ir al gimnasio a tomar... Dependiendo del día, entonces puedo tomar clases de artes marciales mixtas, algo más teórico. Después ejercicios de combate, algo de físico. Al almuerzo... Acto como estoy en dieta, entonces puede ser pechuga con ensalada. Y en la tarde, después de almuerzo, dos horas de descanso. Y después otra sesión que puede incluir boxeo, lucha o jiu-jitsu. Y ahí a la casa descansar. Totalmente dedicado. Eso es un profesional. Si se quiere llegar lejos en este deporte es lo que se puede hacer. Lo pregunto porque hay mucha gente, hay muchos jóvenes que tienen una zona de rol en tener una hora y ya son profesionales. Entonces queremos aclarar un poco para estos chicos que profesionalismo de MMA es dedicación total. Sí, hay una cosa que suena chistosa, pero uno le pone un poquito de... Uno la piensa y tiene otra razón. Mientras usted está descansando, o está jugando, o está durmiendo, la persona con la que usted va a pelear está entrenando. Entonces, o entrena o le pega. Así es. Hugo, ¿cuál es más de la palabra? Difícil. ¿Qué lo dificulta? ¿Eres difícil? El mismo, el mismo, el mismo, no lo dificulta. O sea, eres difícil, para ti mismo. Sí, 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 sí. Inclusive para mis amigos es un poco paradójico todo el... Explícanos eso. El círculo. Por... Digamos, lo escucho metal desde los 10 años. Entonces, la cervecita, el descontrol, el trasnocho. Llegar de un momento a otro, entrar al mundo del deporte profesional. El cambio de vida ha sido demasiado brusco. Entonces, muchos de mis amigos de antes quedan como... ¿Qué le pasó? O sea, son dos personas diferentes. Entonces, y entramos también en... En contraparte, la parte del deportista conocido, que todo el mundo reconoce y puede llegar a mirar. Y llego a mi casa y soy un pelado. Entonces, llego a mi casa y soy contento mirando mi colección de muñeco, zapiches, libros, señor de los anillos, cómics, fanático de las películas de terror. Entonces, es como muy... ¿Nadie sabía que fanático era antes? Es un colaxe. Es un colaxe. Es un colaxe. Ok, ok, ok. Porque me encuentras entonces una palabra para... No, me queda difícil. Me queda de tarea para la próxima. Me queda de tarea para la próxima. Bueno, Hugo, estaba mencionando ahorita y lo he hecho con varios peleadores. Y es una pregunta que va dirigida a esa población joven, a esa generación joven que tenemos hoy en día y que son, diría yo, los más fuertes seguidores en este momento. Esas personas que nos admiran, ¿qué mensaje tú le puedes dar a este chico, a algunos que vienen de unas circunstancias muy difíciles? ¿Qué mensaje diría? ¿Qué mensaje inspirador que podrías dar a esa persona para que el M&A se convierta de repente en un futuro, en una acción para ellos? Dimos que el mensaje principal que yo les puedo dar es que no se rindan. Que sigan luchando y que sigan trabajando por sus sueños. Que sean conscientes que todo en la vida requiere sacrificio. Todo, todo. Levantarse temprano, muchas veces tener que ir a entrenar a la ciudad sin desayunar o tener que irse al gimnasio a pie. Porque son sacrificios que para muchas personas no son gran cosa, pero para las personas que estamos acá en este momento y para los que queremos esto sí lo son. Que van a llegar momentos en los que se van a preguntar ¿por qué estoy haciendo esto? Y ¿para qué lo estoy haciendo? Y ahí es cuando se van a dar cuenta que lo más importante es la familia, que son las personas que han estado con uno desde el principio. Porque suena un poco feo, pero cuando uno está arriba todo el mundo lo quiere. Pero se sigue ascendiendo y más personas van llegando, y más personas van llegando. Pero tenemos que aprender a hablar con las personas que han estado con nosotros desde el principio y nos han estado apoyando. Y que no desistan, que por más difícil que sea y por más cosas que les esté pidiendo esto, si de verdad lo quieren, luchen por eso. Vale amigos, ya lo escucharon, muchas gracias. Te agradecemos por esas palabras tan chicas, tan motivadoras. Muchachos ya lo escucharon, él es Hugo Prada. Próximo 11 de diciembre, ¿verdad? ¿Cuál es la indicación de todos? Bueno, amigos, les espero el 11 de diciembre de mi pelea por título en SFC contra John Zarate. Pelea va a ser en Barranquilla, si no, por Minesport. Bueno, ya saben, 11 de diciembre, ya saben, César Moreno les acaba de hablar. Recuerden, síganme en Facebook, en César Moreno, o en César Moreno M, o en YouTube, en César Moreno Moreno, o en www.cesar.cesarmorenom.com. Recuerden, esto ha sido Round and Round. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.